Tú, 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 ¿para qué? ¿Para qué? ¿Te quieres tomar? Con tu cabeza, te lave en tu ropa, toda tu miseria Te quieres demostrar, que si no puedes conseguir Te vas a conseguir, y no me gusta más Hace las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa nos diré tú Me engañas Me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veí Me engañaste, y seguís siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella No sabía, no pensaba, que te iba a faltar el malo cuando hice de carta No creía, que te haría mal a mis pies y me hubiera su mirada No sabía, no sabía, no sabía, que te haría mal a mis pies y me hubiera su mirada Te vas a conseguir, y te quedas con ella, y te voy a faltar el malo cuando hice de carta No sabía, que te haría mal a mis pies y me hubiera su mirada No sabía, que te haría mal a mis pies y me hubiera su mirada No sabía, que te haría mal a mis pies y me hubiera su mirada No sabía, que te haría mal a mis pies y me hubiera su mirada